¡Suscríbete al canal! 1.900 millones de quetzales, es decir, el total de lo que deben los contribuyentes. Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio guatemalteco-americana, dijo que esta acción no es justa por poner en riesgo la credibilidad de las personas individuales o de las empresas, publicando los nombres. Sin embargo, Franco aclaró que tienen el fundamento legal para optar por esa medida. En los grandes rubros de deuda están los impuestos sobre la renta, al valor agregado, de solidaridad, de circulación de vehículos y por no pagar las sanciones.